Buenas noches, bienvenidos un día más a Cocinando con Iván, hoy juega La Roja, para los que no sepan la selección española de fútbol y como veis ya estamos preparados para el gran evento que jugamos contra Italia y vamos a ganar. Os voy a enseñar hoy, porque yo creo que es muy apropiado, una receta que algunos de mis seguidores me han pedido y que es súper sencilla, es típica española y es la tortilla de patata española. Para hacerla necesitamos simplemente patata, cebolla, huevo, sal, pimienta y yo le pongo un poquito de azúcar moreno. La tortilla española no lleva azúcar moreno, pero es un toque que yo le doy para endulzar la cebolla. Aquí veis olivas y jamón con pan con tomate. Bueno, no sé si lo veis, pero aquí ya tenemos privado para acompañar a nuestras tortillas porque nada mejor que un poquito de pan tomaca, que es como le decimos los carganes, o pan con tomate. Y unas olivitas. Vale, ahora que ya sabéis los ingredientes, simplemente quiero deciros que es una receta muy sencilla y ¿qué tenéis que hacer? Simplemente pelaréis las patatas, las cortaréis a rodajas finas o a laditos, como prefiráis. Y lo único que tenéis que hacer es freírlas a baja temperatura, estamos hablando de unos 150-160 grados. Y lo que haremos con esto es que la patata no se quede demasiado crujiente, porque no nos interesa que se quede crujiente, y lo único que tenemos que hacer es dejarla cocida pero blanda, porque eso lo conseguiremos cocinando a baja temperatura. Luego, la cebolla haremos lo mismo, la cortaremos a laddos y la sofreiremos en una sartén con un poco de aceite. Le añadiremos la sal, la pimienta y, opcional, una cucharada de azúcar por encima. ¿Qué conseguiremos con esto? Endulzaremos la cebolla, haremos que se caramelice y nos dará un sabor diferente. ¿Que no habéis probado nunca la tortilla española? Intentadlo sin azúcar y luego podéis probar si os gusta más con azúcar. Podéis hacer las dos variantes porque es una receta hiper sencilla. Luego, los huevos, lo único que tenemos que hacer es batirlos y añadirlos un poco de sal y pimienta. Una vez tengamos todos los ingredientes sofreídos, nuestras patatas fritas, las cebollas sofritas y los huevos batidos, lo único que tenemos que hacer es freírlos en una sartén. Y ahora que ya sabéis cómo va todo esto, os voy a enseñar cómo hacer una tortilla en sartén. ¡Hasta ahora! 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 Lo que vamos a hacer es mezclarlo todo bien y como veis este será el resultado de nuestras tortillas. ¿Vale? Tenemos el huevo, la patata y la cebolla. Hemos añadido sal y pimienta al gusto. Sobre todo podéis hacer una pequeña muestra de coger un poquito, lo cocináis y probáis si está bien de sal. Y si no, le podéis añadir un poco al final, pero no quedará igual. ¿Vale? Ahora lo único que hay que hacer es fuego fuerte, siempre muy fuerte, y un chorrito pequeño, un chorrito pequeño de aceite. No hay que poner mucho aceite porque si no, se nos quedará el aceite en nuestras tortillas y es lo que no queremos. ¿Vale? Pero vamos a poner una sartén. Sobre todo es importante que sea una sartén antiadherente, porque si no, se os pegará. ¿Vale? Hay exceso de aceite, le quitamos un poquito. Con cuidado siempre de que no toque agua. Y aquí ya tenemos. ¿Vale? ¿Ahora qué haremos? Ponemos nuestra mezcla. Y siempre tiene que estar caliente el aceite, si no, se os pegará. ¿Vale? Removemos bien. Aparta. Y, como veis, yo estoy haciendo una tortilla grande. ¿Por qué? Porque en España, cuando hacemos tortilla, la hacemos a lo grande. Siempre. Vosotros podéis hacer una tortilla un poco más pequeña, pero nosotros somos de hacer la tortilla y estar comiendo tortilla durante los tres días siguientes. Porque nos encanta. Y ahí vamos a tener todo. Vamos a clavar. Y, sobre todo, al principio, hay que remover bien para que no se nos pegue la tortilla por abajo y se nos rompa y no se quede cogida por dentro. Y, sobre todo, hay que removerlo todo bien para que se cuesta bien el huevo. ¿Vale? Si veis que hay mucho huevo líquido todavía, seguid moviendo hasta que veáis que está bastante seguido. Sobre todo por los laterales, para que no se nos pegue la tortilla. Vale. Esto casi lo tenemos. Ahora, si sois muy profesionales de la cocina, podéis intentar lanzarla al aire y cogerla. Si sois novicios, principiantes, os recomiendo coger un plato plano, una fuente, lo que os vaya mejor. Y, bajaremos un poquito de fuego ahora para que no os despegue. Como veis, esto prácticamente ya está dorado. Si veis que queda un poquito que lo vais moviendo. Y, sobre todo, antes de darle la vuelta a nuestras tortillas, tenéis que fijaros en que no esté pegada. Porque, si no, si os quedara la tortilla, pegada en la sartén y os quedeis sin tortillas. ¿Vale? Muy sencillo, pero a la vez muy complicado. Vale. Dejamos esto aquí. Y ahora, con ayuda de un platito, como os he comentado, ponemos justo encima, cogemos un trapito para no quemarnos. Y, con cuidado, con cuidado porque este plato quemará, dejaremos la vuelta a nuestras tortillas. Y, ahí lo tenemos. Como veis, este es el resultado. Ahora, ¿qué falta? Falta el otro lado, hay que cocinarlo todavía. ¿Vale? Este color doradito es perfecto para nuestras tortillas. A ella que le gusta que esté un poquito más... Bueno, ahora le echaremos un poquito más de aceite con la sartén bien caliente. Remuevemos bien para que se esparza. ¿Vale? Y nos sopra un poquito. Siempre, poco aceite. Vamos a quedar aquí un poquito. Vale. Y ahora, con mucho cuidado, la vamos añadiendo de nuevo a la sartén. Con cuidado que no se nos rompa. Vale. La tiro a la otra. Y ahora, misma operación, la vamos dando forma para que se nos acople bien a la sartén. La tortilla española es redonda, de siempre. También redondita, con la forma del plato. Quiero recordaros a todos, los que no sois españoles, los que no conocéis la tortilla española, que no tiene nada que ver con el omelette francés. Con la tortilla francesa, que es simplemente huevo, y normalmente la doblan. La nuestra no. La nuestra es patata, cebolla y huevo. O sea, es muy sencilla también de hacer, muy sabrosa, pero siempre con la forma de nuestro plato. Aquí la dejaremos un poquito, para que se nos dore bien el interior. Esto depende un poco de vuestro gusto. Hay mucha gente que le gusta que quede un poco guajadita, que quede más o menos líquida por dentro, y hay quien le gusta que quede bastante sequita. Luego, otra opción, si veis que se os va a quemar en una sartén, lo podéis meter en una sartén, siempre sin mango, dentro de vuestro horno a 180 grados. E incluso, si queréis que vuestra tortilla sea muy voluminosa, que crezca mucho y tenga una textura más suave y más esponjosa, le podéis añadir levadura química. Esto es levadura típica royal, para levadura de repostería. Le añadiréis una cucharadita de levadura a la mezcla del huevo y la podréis meter dentro del horno y crecerá, crecerá en volumen. Esto lo dejaréis dos o tres minutitos más, al mínimo, para que se vaya cocinando bien. Si veis que está cruda por un lado, le daréis la vuelta de nuevo y enseguida la tenemos. O sea, esto ya está prácticamente. Le damos un poco fuerte para que se acabe de soltar el aceite y paramos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Misma operación, plato encima y con cuidadito. Esta es la parte más peligrosa, los que no os atreváis, pedir ayuda a vuestra pareja, a vuestra madre o a quien se atreva a darle la vuelta a la tortilla. Es muy sencillo, pero siempre con cuidado. Si veis que tiene mucho aceite, quitarle un poco de aceite antes para que no salpique. Vale. Vamos ahí. Una, dos, tres. Y... Un ladito a lavar. Y lo tiramos aquí un poquito. La ponemos para adentro. Y... Vamos a tirar la tortilla. Y como podéis ver, aquí tenemos la tortilla española. Súper sencilla, súper rápida, súper sabrosa. Y para una ocasión como esta, nada mejor. Nos vemos en el siguiente episodio y espero que lo disfrutéis. ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!